Vamos juntos a una nueva dimensión de conciencia. ¡Suscríbete al canal! Vamos juntos a una nueva dimensión de conciencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Para los que no saben, estas charlas tienen la finalidad de justamente hacernos reconectar con nuestra esencia, con nuestra alma, con aquello que vinimos a hacer en esta vida, con nuestros dones y talentos y poder ponerlos al servicio. Así que, bueno, estas charlas con diferentes sanadores tienen esa finalidad. Hoy tengo de entrevistado a alguien muy especial, Mario Saban, que tengo el honor de entrevistar hoy. Lo conocí a través de Marisa Ventura, lo conocí a través de la entrevista que tuve con ella hace algunas semanas, se las recomiendo, estuvo muy buena, muy interesante. Bueno, Mario Saban es abogado, es investigador, se ha dedicado toda su vida a estudiar y a investigar sobre diferentes conocimientos y también sobre cómo aplicar la Kábala a diferentes partes del ser, ¿no? O diferentes áreas del ser, ¿no? Tanto en psicología, en antropología, tiene diferentes doctorados también. Así que, bueno, es un gran honor tenerlo aquí presente. Doctorado en filosofía, en antropología, psicología, temática aplicada, historia y teología. Espero no olvidarme de ninguna. Y, bueno, aquí lo tengo a Mario, así que le voy a dar el ingreso, Mario. Ahí te doy el ingreso. Gracias, gracias, Florencia. Gracias. La verdad, un placer muy grande estar aquí. Gracias. Gracias a vos por tomarte el tiempo y, bueno, y tener ganas de seguir contando y compartiendo con todos nosotros que somos novatos, iniciados en todo esto. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo. Muchas, muchas gracias. Un placer, un placer muy grande. Y, bueno, veremos también, no sé si la gente querrá hacer preguntas o tú quieres comenzar la entrevista. Bueno, estoy aquí. Dale. Y aquí te necesito. Bueno, yo te cuento que estuve viendo bastantes videos tuyos. Y adentrarme, como te comentaba, realmente para mí todo es nuevo. Y me fui bastante sorprendiendo con todo lo que comentás, porque no sabía, no tenía ni idea de toda la profundidad que hay detrás de la cábala. No sabía la profundidad. Es impresionante, realmente. Desconocía totalmente esto. Así que estoy fascinada porque nos cuentes un poquito más. Yo tengo un par de preguntas, pero si querés iniciar con algo y después te voy a ir mechando con alguna preguntita. Bueno, perfecto. Bueno, mira, la cábala, como tiene más de dos mil años de historia, podemos calcular quizás dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos años de historia. Es una sabiduría que fue recorriendo todos los siglos, prácticamente por lo menos desde el siglo cuatro, siglo cinco. Algunos investigadores, inclusive, dicen que todavía es anterior a la época de los profetas, siglo siete antes de Cristo. Algunos atribuyen algunas obras hasta Abraham en el siglo dieciocho antes de Cristo. Pero bueno, esto ya implica de que se remonta, no sabemos a cuántos siglos y cuántas influencias tiene. Lo que sí ha sucedido es que es un tipo de conocimiento esotérico en el buen sentido de la palabra, porque lamentablemente la palabra esoterismo se ha tergiversado bastante en los últimos años. Es esotérica porque opera sobre el oculto, sobre las energías invisibles de la realidad. Opera a través de sistemas que ahora se están descubriendo en la ciencia, como la fractalidad. Y lo que estudia básicamente es el funcionamiento del universo y del alma humana, entendiendo de que el alma y el universo tienen las mismas leyes que la rijan, porque al final nosotros estamos dentro del universo y todo lo que sucede en el universo nos influye y nosotros influimos sobre él. En consecuencia, lo que hace la Kábala es ir creando una serie de desarrollos, de métodos a lo largo de la historia, utilizando todos los elementos a nuestra disposición, la matemática, el lenguaje, sobre todo el lenguaje, pero el lenguaje muy relacionado con la matemática, el análisis del alma, los diferentes niveles de conciencia del alma, las diferentes autocontracciones del universo. Bueno, es decir, la cosa se va, como tú has dicho, volviéndose muy compleja, porque hay temas que uno los puede tocar superficialmente, pero los cabalistas no se han dedicado a la superficie, se han dedicado al oculto, a las profundidades, ¿no? Siempre cuando se habla de que algo tiene profundidad es que está oculto, lo que se ve siempre es la superficie. Entonces, la Kábala lo que no tiene es superficial, porque justamente lo que indaga es en lo no visible, para llamarla de alguna manera. Y fíjate que lo visible para la Kábala no es presente, es decir, este presente en el que estamos nosotros es una mentira, ya es pasado. El verdadero presente está oculto, está todavía lo que no ha nacido. Pero lo que no ha nacido, que se mantiene oculto, detrás de la superficie, es realmente lo que ya está operando, aunque nosotros por nuestras limitaciones no lo podamos ver. Por lo tanto, la Kábala estudia ese mundo oculto, ese mundo oculto no porque se oculte, sino porque nosotros tenemos límites, es decir, el mundo básicamente, mayoritariamente es oculto por nuestras propias limitaciones. Y lo que hace la Kábala es ir descubriendo atajos, si se quiere, para ir rompiendo los límites de nuestra realidad. Bien, bien, excelente introducción, muchas gracias. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención es entender que, bueno, o bueno, según los videos que estuve viendo, que la Kábala lo que hace es estudiar, si no me equivoco, digamos los orígenes de la vida, la cosmogonía, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, la cosmogonía, sí. La cosmogonía, perdón. Y también ellos ya entendían que el ser no habita solamente en esta realidad, sino que habita en los diferentes multiversos, ¿no? Y eso me pareció impresionante, ese conocimiento que siempre estuvo al alcance, ¿no? Porque estamos hablando de una información y un conocimiento que está... Sí, bueno, estuvo al alcance entre comillas, porque durante siglos este conocimiento no estuvo al alcance de todo el mundo, estuvo al alcance de sabios que para poder enviárselo a otros sabios y transmitirlo, ellos entendían que tenía que tener una gran capacidad intelectual, una muy alta ética moral, había ciertas condiciones. Este tipo de conocimiento no pasaba a todo el mundo, ni todo el mundo lo podía entender. Hoy, porque hay una gran alfabetización a nivel mundial, medios de comunicación que nos permiten conectarnos con diferentes países, pero lo cierto es que en la Edad Media y en la Edad Antigua era muy difícil pasar este conocimiento. Primero porque este conocimiento en los primeros siglos se desarrolló de manera oral. Luego, porque cuando empieza a ser escrito, se escriben manuscritos, porque la imprenta es del siglo XV-XVI. Con lo cual, primera época, tradición oral. No se puede popularizar tan rápidamente. Luego, tradición escrita. Luego los escritos no llegaban a abarcar el nivel de conocimientos orales que había. Y llegamos al siglo XX-XXI y fíjate, las obras de un cabalista como Abraham Abulafia, que son tan impresionantes, tan profundas, son publicadas en hebreo de los manuscritos entre el 2000 y el 2011. Entonces, si tú me preguntas, ¿quién podía estudiar Abulafia en el año 1980? Te estoy diciendo hace pocos años. Rabiaría Kaplan lo estudiaba de las bibliotecas, de los manuscritos de las bibliotecas. Tenía que ir biblioteca por biblioteca a buscar dónde estaban los escritos de Abulafia. Recién tenemos, a partir del 2011, las obras escritas de Abulafia. Estamos en el 2022. Quiere decir que nosotros somos la primera generación que tenemos libros de manuscritos que durante 700 o 600 o 800 años estuvieron en manuscritos todo este tiempo. Y no hablemos de traducciones, lo estamos hablando solamente del hebreo. A partir de ahí habría que mirar cómo se traduce y qué interpretaciones se realiza. Entonces, no estuvo siempre el alcance. Es decir, no había un acceso tan rápido a estas fuentes. Solamente había maestros que tenían pocos alumnos. De esos pocos alumnos había unos pocos elegidos, quizás a veces uno, que podía continuar esto. Y así sucesivamente. Recién la Kábala empieza a popularizarse con el gran movimiento jazídico en Europa Oriental a partir del siglo XVIII, con el Val Shemtov. Es decir, que estamos hablando que se popularizaba hace dos siglos. Dos años para atrás, era solamente una élite de sabios que tenía este conocimiento. Por ese motivo, lo que está sucediendo hoy es que estamos traduciendo el conocimiento, interpretando el conocimiento, y nos impresiona esta sabiduría porque es una sabiduría que nunca la hemos leído. Estaba totalmente en manuscritos. Es decir, es una sabiduría que nosotros no la teníamos, no la conocíamos directamente. Era una sabiduría secreta de Occidente que estaba en Occidente, pero que estuvo secreta. En consecuencia, como estuvo secreta, el secreto funcionó, se ocultó muchísimo tiempo. Entonces, yo te diría que en los últimos 20, 30 años comienza la expansión de la Kábala. Esto es muy interesante lo que me estás contando. No sabía. Es muy interesante porque justo ahora está pasando algo particular a nivel del planeta Tierra. Entonces, que salga esto a la luz hace tan poquito o que salga como más masivamente, podríamos decir, me llama bastante, es bastante interesante. Yo quiero también enviar muchos saludos a la gente que nos está escribiendo, sobre todo veo una amiga, Matilda Rufach, de Líaida, que es una gran amiga de hace muchos años, muchos años, que la quiero mucho. Le envío un saludo muy grande. Ella fue, bueno, si te tengo que hablar de Matilde, la impulsora de los estudios judaicos en Líaida y en Cataluña, hace 15 años. Así que le envío un saludo muy grande porque esta mujer va a quedar a la historia y está con nosotros aquí. Wow, muchas gracias. Muchas gracias igual a todos los que nos están viendo. Hay gente de Cuba, de Barcelona, de Líaida, de Mendoza, de Argentina. Bueno, muchos lugares. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, interesantísimo esto que me estás comentando porque yo pensé que era más, estaba como más esparcido y simplemente yo no me había llegado la información, ¿no? Algo que me llama un poco la atención también que comentaste recién con respecto al lenguaje, ¿no? Que dijiste bastante como que se da importancia al lenguaje, pero el lenguaje matemático. Me gustaría saber a qué te referís con eso. Mira, el tema es el siguiente. El hebreo funciona de maneras bastante particulares. Es un idioma que se puede traducir a números. Es lo que se llama en Kabbalah la gematría, la numerología, donde cada letra se corresponde con un número. Ahora, uno puede pensar que esto es un juego de números, ¿no? Como los niños que jugaban a los números, pero no. En la Kabbalah esto es muy serio porque no es un juego. Lo que dice la Kabbalah es cuando hay una palabra que tiene un mismo número que otra palabra, esas dos palabras se relacionan porque poseen la misma energía. Es decir, si hay una palabra que tiene numerológicamente el mismo número, entonces tiene que haber una misma energía y lo que hay que hacer es descubrir. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esto, que pueden ser las mismas letras o letras diferentes, ¿no? Por ejemplo, si tomamos la palabra Nahash, que es el Nahash, ¿no? En hebreo. El Nahash quiere decir el serpiente. La gente cree que es la serpiente y es mentira. No es femenina la serpiente. Es masculina. En hebreo es el serpiente. Nahash da 358 su número y son el mismo número del Mesías. El Mashiach quiere decir 358. Y entonces uno se pone a pensar y dice, ¿qué pasa aquí? Claro, el serpiente de alguna manera es la función negativa de los 358 y el Mesías es la función positiva de los 358. Entonces, lo que ve la Kábala es que la energía siempre es la misma. Es casi física en este sentido. La energía es la misma. Pero de donde tú la sitúes es si va a actuar de manera negativa o de manera positiva. Yo puedo ver cuatro personas rompiendo un auto. Yo puedo decir, uy, qué desastre. Están rompiendo el auto una persona. Pero de repente, creo que es negativo, pero de repente el señor del auto los contrató para romper su auto y llevarlo al desguace. Así que estos cuatro que están rompiendo el auto fueron contratados. En el contexto de, si estos cuatro fueron contratados, destruir un auto es positivo, porque están haciendo su trabajo. En el contexto de que son unos violentos que están destruyendo un auto, es negativo. Ahora, el acto es el mismo. Están destruyendo un auto los dos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es el contexto que hace positivo o negativo un equipo de energía. Entonces, yo estoy aquí contigo en una entrevista. Ok, yo podría cortar la entrevista y decirte, voy a comer una ensalada. Tú dirías, pero ¿qué le pasó a Saban? Se volvió loco. Eso no es normal en una entrevista. Entonces, yo te diría, pero ¿comer una ensalada no está bien? Sí, termina la entrevista y come la ensalada, pero no lo hagas en el medio de la entrevista. ¿Es negativo comer una ensalada en medio de la entrevista? ¿Es positivo comer la ensalada en medio de la entrevista? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las energías para la Kábala ni son negativas ni son positivas. Solamente a donde las direccionemos, a donde las dirigimos, es lo que marca lo negativo y lo positivo, la dirección de esa energía. Yo, con la energía de la luz, puedo iluminar, pero también con la electricidad de la luz te puede electrocutar si entras a mi casa. Entonces, y es la misma energía. Entonces, desde el punto de vista de la Kábala, las energías no son ni buenas ni malas. Son lo que son, son energías. De acuerdo a lo que nosotros las posicionemos en el universo, las vamos a convertir en positivas o negativas. Por eso, desde la Kábala no hay que luchar contra el mal. Hay que redireccionar la energía. ¿Ok? Claro, es como... Pensaba en construir una ciudad, no iba a pensar en destruir Ucrania, pero estuvo pensando en otra cosa. Direccionó mal su energía. Este es el problema. Tenemos que direccionar bien la energía, a construir, no a destruir. Perfecto, me encantó. Tiene que ver entonces con trascender también la polaridad, ¿no? Con colocarnos desde un lugar de observador. Totalmente, totalmente. Lo que pasa que es que nosotros tenemos un pequeñito problema aquí. Por una parte, estamos dentro de la polaridad y por la otra tenemos que vivir como si no estuviéramos. Entonces, es ahí donde un poco se vuelve loco el asunto. Porque lo que tú propones es verdad. Pero lo que tú propones, aunque sea verdad, nosotros estamos viviendo en el orden de la dualidad. Y como vivimos en el orden de la dualidad, nos es muy difícil bajar muchas veces a la realidad esa idea de unidad. Es decir, yo sé que hay una idea de unidad, que yo veo al otro como imagen y semejanza mía. Me queda claro. Pero de repente le veo rasgos que vienen, no sé, de otro país. Y de repente marco una diferencia. Y caigo en el mundo de la dualidad, pero sin darme cuenta. Por comparación, caigo en el mundo de la dualidad. Y puedo llegar a perder la idea de que es una imagen y semejanza de la divinidad. Igual que yo. Entonces, hay una tensión, podríamos llamarla, entre la dualidad y la unidad. Tengo que tener conciencia de unidad, pero al mismo tiempo sé que estoy operando en la dualidad. Entonces, ¿cómo operar en la dualidad con conciencia de unidad? ¿Cómo decir, me robó la plaza del parking una imagen y semejanza de Dios? Y seguir amándole. Como muy fuerte esto. Porque si te robaron la plaza del parking, dices, no, ¿por qué me robó la plaza del parking? Pero bueno, ese nivel de aceptación no es tan fácil. No es tan fácil. Porque nos sentimos atacados, en cierto modo. Sí, sí, tal cual. Y creo que estamos en un momento, quizás por eso también ahora la Cábala tiene más acceso, y todos tenemos un poco más de acceso a esa información. Porque estamos en tiempo de maestros, ¿no? Se nos está pidiendo que, bueno, a ver, todo lo que te has enseñado, perdón, has aprendido, ahora es momento de ponerlo en práctica. Entonces es la parte bastante compleja, ¿no? Es verdad, la parte que nos duele, nos cuesta, no tenemos tanto entrenamiento. Y como occidental es todavía peor, porque estamos muy entrenados en la mente, pero no en la acción, ¿no? Por eso un rabino hace 2.000 años decía, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Jesús de la Tared se dio cuenta de esto hace 2.000 años, porque dijo, lo que dicen es buenísimo, pero a la hora de lo que hacen no hay una relación entre lo que hacen y lo que dicen. Claro, uno de los grandes problemas del hombre, ¿no? La incoherencia. Así es, así es. ¿Sabés qué? En varios videos estuve escuchándote, y bueno, vi que hablabas del árbol de la vida, de los diferentes sefirots, ¿puede ser la palabra? Sí, es las dimensiones, muy bien. Las dimensiones, ahí está. Y también estuve viendo que nombrase al Adam Cadmon. Y esto me llamó bastante la atención porque tenía yo el concepto, pero no sé si es el mismo, quisiera saber, si es el mismo concepto de Adam Cadmon como el concepto de nuestro ADN, ¿no? La información que tenemos a nivel de nuestro ADN. Si se refiere a eso. Bueno, el Adam Cadmon no se refiere a nuestro ADN, se refiere al ADN de todo el universo. Es decir, no es el Adam Cadmon el ADN del Adam, del hombre. El Adam Cadmon es el hombre primordial que simbólicamente simboliza todas las energías que se van a manifestar dentro del universo. Es decir, Júpiter es parte del Adam Cadmon, porque es una manifestación de la energía en el universo. Todo lo que nosotros vemos en el universo es lo que el Adam Cadmon manifiesta. Es decir, lo que nosotros llamamos hombre primordial no es hombre, es una matrix de información que va bajando al universo, pero que en esa matrix de información hay información que está oculta, que se va a revelar en el futuro. Quiere decir que en realidad el futuro está presente en la matrix y se va a revelar. Por eso el Adam Cadmon está fuera del tiempo y el espacio. Y es muy difícil para la mente humana comprender esta idea del Adam Cadmon, comprender una matrix donde hay información. Yo muchas veces tengo que dar algún ejemplo para que la gente no se pierda con esto. Es decir, imaginemos que estamos, bueno, como ahora, ¿no? La web en internet. Mientras la gente que está mirando esta entrevista, ¿qué es lo que pasa? Si le pregunto, ¿y todos los otros sitios web del planeta no existen? Claro que existen. ¿Y cómo sé que existen? Si yo no navegué primero, no naveguen todos. Y segundo, yo voy a navegar de aquí a 3 horas en un sitio web dentro de 3 horas que puede ser nuevo. Ese sitio web que voy a navegar dentro de 3 horas está construido, está ahora. Ahora ya está esa información. Pero yo no la veo por mi límite. ¿Cuál es mi límite? Que tengo que navegar durante 3 horas para llegar a ese sitio web. Esta es como la idea de la matrix. En la matrix está toda la información. Pero yo no la veo hasta dentro de una semana que me pasa algo en mi vida. Eso que me pasa algo en mi vida, ya estaba en la matrix. Yo no la vi porque todavía el tiempo no ha pasado. Entonces, lo que está diciendo la cábala es que toda la información desde el comienzo del universo al final está en la matrix. Y que lo que nosotros estamos viendo es la revelación de la información de la matrix. Bien. Guau. Qué interesante. Qué interesante todo eso. Fantástico. Y si, por ejemplo, quisiéramos, yo sé que vos das cursos. ¿Son presenciales o hay algún online? Bueno, yo te diría que todos son online porque a partir de la pandemia todo ha pasado a ser online. Y por otra parte porque es verdad que hay muchos alumnos de otros sitios, de otras ciudades, donde la gente es muy difícil que yo pueda estar en presencial. De hecho, estamos haciendo con mi esposa ahora una gira por América Latina para hacer algo de presencial. Porque la verdad que es muy extraño mirar a la gente siempre por Zoom y no poder abrazar a alguien o mirar a alguien. Y también hemos perdido un poco esto a través de la pandemia. Entonces, presencial, sí, va a haber seminarios en diferentes ciudades, pero ya no va a ser lo presencial que fue antiguamente de tener clases en Barcelona todos los días, porque ese modelo ya es un modelo que solamente permitiría a los alumnos de Barcelona disfrutar, si se quiere, de ese momento, de ese presencial. Yo creo que ya el Zoom, lo virtual, se ha quedado, ha venido para quedarse, porque esto plantea la posibilidad de que uno pueda expandir, digamos, una clase a 50, 100, 1000 personas, a las personas, de una manera mucho más, ¿no? Mucho más masiva, si se quiere. Me encantaría las presenciales, me gusta ser presencial, pero tiene un límite, ¿no? Digamos, y por eso la propuesta para mí, de aquí en adelante, es impartir seminarios presenciales en diferentes ciudades y regiones donde se organice para tener contacto con la gente, eventualmente, solamente para ese momento, ¿no? Pero no algo permanente como lo fue antes de la pandemia. Bien, bueno, sí, se entiende, se entiende, se entiende. Bueno, ¿y querés contarnos por dónde van a estar? Ahora yo sé que estás en Argentina. Sí, hemos llegado hace pocos días a Argentina, el día 15 hay una gran conferencia en la comunidad Mijay de Buenos Aires, luego el sábado 18 un seminario todo el día sobre temas de Kabbalah, tanto a la mañana como a la tarde, y el martes 21 de junio un seminario de tres horas sobre los orígenes del cristianismo, de cómo nació el cristianismo y el tema de mi esposa María Magdalena en esa reivindicación de los femeninos a nivel mundial. Y luego, el otro fin de semana ya, no este tampoco el otro, el 25, estaré en Uruguay, los días 25 y 26 de junio, estaremos en Montevideo con un seminario de mediodía en la Universidad Católica de Uruguay, luego un debate con el gran rabino de Uruguay por la noche, no sé cómo un hereje como yo lo han puesto con el rabino de Uruguay, que es muy majo, la verdad, Max Godet, y luego el domingo 26 todo el día un seminario de Kabbalah intensivo. Luego, al otro fin de semana, vamos a estar en Córdoba, con un seminario de orígenes del cristianismo y de Kabbalah, el 2 de julio, luego volvemos y el 6 de julio nos vamos para Chile, comenzamos un seminario de Kabbalah inicial, un seminario de orígenes del cristianismo, otro seminario de Kabbalah, bueno, si te sigo cantando te vas a cansar. Guau, buenísimo. Es larguísima. Buenísimo, pero yo si querés esta info la puedo colgar acá, si alguien la ve y tiene interés y están justo por allá, por América del Sur, viéndolo, que no se lo pierdan. Por supuesto, yo te digo, Argentina, las fechas que te dije, Uruguay, luego nos vamos para Bolivia, que vamos a estar del 15, no, perdón, del 12 al 15 de julio, y luego termina esta primera parte de la gira, porque a partir de septiembre hacemos Estados Unidos, esta primera parte de la gira termina del 16 al 19 de julio en Lima, en Perú. Y de ahí regresamos porque, y claro, ¿y qué es lo que pasa con la gente? La gente de Ecuador se queja, la gente de Colombia se queja, pero no hay físico para los lados. Me imagino que ahora después de la pandemia has tenido, bueno, no sé, te pregunto, si más interés, hay gente que está cada vez más interesados en estos temas. Lo que ha pasado con la pandemia es que nos han obligado a entrar en un monasterio a nivel mundial en los primeros meses en donde al mundo estuvo encerrado. Por una parte fue muy bueno porque no hubo muertes de accidentes de tránsito, ni los países entraron en guerra, esto fue, digamos, lo positivo de esto, pero también hay un punto importante que la pandemia hizo que mucha gente quedara sola, quedara con sus parejas, con sus hijos, y se realizó un trabajo de introspección. Es decir, por primera vez a nivel mundial hubo meses donde las personas se pusieron a meditar y a pensar sobre el sentido de sus vidas y qué es lo que querían. Yo creo que las consecuencias de nuestro pensamiento en la pandemia van a dar que hablar. Porque nosotros en la pandemia hemos cambiado. Es decir, la gente se ha volcado al mundo espiritual, se ha intentado encontrar, se ha elevado el nivel de conciencia, se ha tenido el tiempo que la vida diaria te lo impedía, la velocidad de la vida diaria, este encierro obligatorio produjo de alguna manera como consecuencia que tengamos que meditar sobre nuestra existencia, sobre nuestras vidas, y cuando salimos de la pandemia salimos transformados. Mucha gente hizo un proceso muy grande de aumento de nivel de conciencia, de cambio, de profundidad en el conocimiento de la realidad y he visto que a nivel mundial fue muy positivo. Todavía a nivel político, a nivel militar no se ve, siguen jugando la guerra los señores de la guerra de siempre, pero a nivel del pueblo, a nivel de la gente, la gente está agotada de las guerras, agotada de los políticos, agotada del poder y se está produciendo un movimiento espiritual que en pocos años yo creo que va a cambiar a la humanidad. Que creo que todavía la está cambiando pero no se ve claramente sus consecuencias, pero que en pocos años vamos a ver sus consecuencias. Está sucediendo algo en lo oculto que va a terminar revelándose y esa revelación va a ser que la gente va a pedir cuentas a todos sus gobiernos por las locuras que se están cometiendo. Creo que estamos cambiando de época y creo que los políticos no se han dado cuenta del cambio de época. Muy interesante lo que estás diciendo. Y ahora ya que traes este tema acá a la mesa, me gustaría saber si le acaba, habla algo de esta era y de este periodo tan importante porque hay muchas, bueno, entiendo que no es un, que es un conocimiento que excede lo religioso, que excede las, pero como es un conocimiento tan profundo quizás ya sabían que esto iba a pasar como otras culturas, ¿no? Claro que lo sabía. Me gustaría saber, sí lo sabían, ¿no? Pero esto trata la era mesiánica. De hecho, el propio Jesús lo sabía y todos los cabalistas lo sabían. ¿Qué es lo que se llama el reino de Dios? Cuando Jesús está hablando del reino de Dios, está hablando de esta época. Cuando los cabalistas hablan del ticumolam, de la rectificación del mundo, están hablando de esta época. Cuando se habla del apocalipsis, del final de los tiempos, se está hablando de esta época. ¿Qué es esta época? Esta época es una época donde por primera vez, por ejemplo, se ve que los derechos de los animales cuando se habló de los derechos de los animales. Los animales no tenían ningún derecho, eran como objetos. Esta época se sabía que iba a llegar. Una época donde se hablaba prácticamente de que el mundo iba a pasar a ser vegano o vegetariano. Es decir, una época de cambio radical en la cuestión de la conciencia. El texto de Isaías, en los profetas dice ninguna nación levantará espada contra otra nación y se levantarán para la guerra. Todavía no lo vemos, pero va a llegar. Es decir, va a llegar un cambio de época. Para que ese cambio de época se opere, que se sitúa en la tradición hebrea en el año 6000 aproximadamente, y estamos en el 5783-84, para que se produzca ese cambio de época tiene que primero producirse un nivel de cambio de conciencia. Y este nivel de cambio de conciencia no es un tema meramente teórico. Decimos que cambia la conciencia. ¿Qué es cambio de conciencia? Cambio de conciencia es el final del prejuicio. El final del prejuicio no en el sentido racial del término de ese prejuicio que uno puede tener, no, no, de la discriminación. No, no. Prejuicio en todos los niveles. Porque al final un pensamiento anticipado de mirar a otro con envidia, de mirarlo al otro con celos, de eso estamos hablando. Eso quiere decir cambio de conciencia. Cambio de conciencia es terminar con la paranoia. Cambio de conciencia es negarse a sí mismo toda posibilidad de poner la energía de modo negativo. Porque al final, fíjate, alguien que envidia no tiene algo más interesante que hacer con su energía que construir algo en vez de envidiar. Alguien que encera. Si tú te pones a pensar cómo opera el mal, el mal opera en una energía que es ociosa y que no sabemos dónde situarla. Así opera el mal. Porque cuando alguien envidia, no tiene algo mejor que hacer de su vida que estar envidiando. No está ocupado en su vida. Nosotros los que estamos en el mundo espiritual no nos alcanza el tiempo para todo lo que tenemos que jugar para estar mirando al otro a ver qué está. Entonces, si alguien puede corregir la envidia, la puede llevar a la admiración. Porque fíjate que la envidia y la admiración es el mismo tipo de energía. Solamente que en la admiración tú admiras porque sabes que puedes seguir ese modelo. En la envidia tú quieres destruir ese modelo porque te frustra creer que tú no puedes llegar a ese modelo. Pero la energía es la misma. Si nos damos cuenta de que esa energía que nos lleva al lado negativo la estamos utilizando incorrectamente, pero que la podríamos utilizar para algo positivo, el mundo cambiaría de la noche a la mañana. Pero no hay forma todavía de verlo así. Todavía estamos en un paradigma muy egoísta, muy egocéntrico, muy del guión, muy de que... Y lamentablemente desde el punto de vista de la Kábala o virtuosamente desde el punto de vista de la Kábala siempre hay que hacer como una especie de baño de realidad. Los kabbalistas trabajaban mucho los baños de realidad, ¿no? Es decir, bueno, vamos al cementerio. ¿Qué podemos ver en el cementerio? Bueno, en el cementerio vemos mucha gente que ya no está en este mundo, pero que en algún momento alguien le dijo que tenía alguna propiedad. Algún notario le dijo que tenía alguna propiedad. No se pudieron llevar la propiedad del otro lado. No se pudieron llevar la propiedad del otro lado porque para el otro lado nadie se puede llevar aquí ninguna propiedad. Es decir, el planteo es que si uno ve la vida como un inquilino que pasa por aquí, sin la necesidad de ser de izquierda ni de derechas, dejando las ideologías de lado que poco han servido sino para más guerras, dejado la ideología, nuestra ayuda al prójimo es porque los dos somos temporales. Porque los dos somos temporales, porque los dos somos inquilinos. Ya no estoy ayudando al prójimo, inclusive pongamos ni porque sea bueno moralmente hablando, sino porque soy temporal y el otro es temporal y los inquilinos nos tenemos que ayudar. si alguien pudiera ver así la realidad, pero claro, es un cambio de percepción de la realidad, es un cambio de percepción de la realidad porque todos nos vemos como propietarios, propietarios de que si todos los propietarios están muertos en el cementerio. Entonces, ¿para qué sirve la economía que tenemos? ¿Para qué sirve lo que tenemos? Lo que tenemos sirve como instrumento para ser felices, para vivir mejor y no nos damos cuenta de eso. Es decir, lo que tenemos lo hemos puesto para vivir peor, con lo cual algo está fallando en nuestro análisis. Estamos ante un incorrecto pensamiento, el egoísmo es un pensamiento incorrecto. La solidaridad es un pensamiento correcto, pero no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con nuestra capacidad de comprender cómo funciona la existencia. Claro, muy interesante lo que estás diciendo porque también esto de que, bueno, en esta existencia, en esta película que estamos viviendo es una experiencia, luego nos iremos y pasaremos a otra y no nos vamos a llevar absolutamente nada. O sea, todo lo que hagamos aquí, o sea, lo que nos vamos a llevar son las experiencias. Así es, así es. Y puedo asegurar que lo que no trabajemos en esta vida a nivel emocional también nos lo llevamos. Así que, eso sí que se lleva. Sí, pero también que hay como autoengaños que hace nuestra mente también con aspecto de un concepto de experiencia. Porque te venden la Coca-Cola como una gran experiencia, te venden los viajes como una gran experiencia. Cuidado del marketing, lo que ha hecho con la palabra experiencia, ¿no? Porque la experiencia no es hedónica, no es que tengo que viajar por todo el mundo para tener una gran experiencia. Puedo estar en mi ciudad en una esquina tomando el café con leche que tengo la gran experiencia de la vida. porque el problema no está en cuánto viajes tú hagas y cuántas experiencias de visitar París tengas. La experiencia real es volver lo ordinario en extraordinario. Si yo, bebiendo un café con leche en la esquina de mi casa, se ha vuelto extraordinario ese momento, esa es la experiencia. Es que el problema también es que hay una desesperación por experiencias de las cuales lo extraordinario no llega nunca. Por eso hay un turista desesperado en el siglo XXI que va buscando experiencias y no se da cuenta que no las va a encontrar porque la experiencia es interior. Entonces, cuidado también con esa idolatría de búsqueda de la experiencia exterior. Voy a ir a visitar tal ciudad porque es una gran experiencia. Yo, a mí me encanta visitar ciudades y es verdad que es una gran experiencia. Pero me puedo quedar en mi casa con un libro tranquilo tomando el té tomando el café con leche y se me vuelve una experiencia sin trasladarme para ningún lado porque en realidad es mi alma la que está experimentando. Así que cuidado que hay que dividir la experiencia del hedonismo. La gente busca experiencias exteriores ¿no? Visitando un país. No, no, podés estar en la esquina tomando un café con leche y tener una experiencia extraordinaria porque es una experiencia interior, no es idolátrica, acá no la busco afuera. Parece que necesito muchas veces experiencias de estímulo de afuera para tener una experiencia interior. Tal cual. Y esto está muy fomentado también por redes sociales ¿no? Que vemos a la supermodelo en un yate y entonces eso es la buena vida y qué linda experiencia y quiero tener esto ¿no? Y justamente uno ni sabe lo que el otro está viviendo en realidad ¿no? Mira, lo que pasa es que el yate nos gusta a todos pero también tiene que gustar el bote es decir, nos tiene que gustar el bote o nos tiene que gustar estar sin el bote ni sin el chate porque la cuestión es que siente uno en su interior ¿no? Mira, hay una anécdota que a mí me gusta mucho esta anécdota que es de un cabalista del siglo XVII XVIII que le invitan a una boda y al cabalista lo ponen en la última mesa y todos los alumnos de este cabalista van y se ponen mal ¿cómo usted gran cabalista está en la última mesa? y él dice pero yo siempre estoy conmigo ¿cuál es el problema de estar en la última mesa que estar en la primera? es decir ¿qué? ¿la primera me va a ser más grande que estando en la última? ¿mi grandeza tiene relación con dónde me sitúan en una mesa? si yo me considero con una buena autoestima y con luz interior puedo no estar en la boda puedo estar en la última mesa puedo estar en la primera entonces no es que rechacemos el yate es que en el yate tengo que sentir la misma iluminación que en el bote y la misma es decir porque si estoy rechazando el yate entonces estoy también ante un problema porque me meto en la dualidad entonces no estoy rechazando que me pongan en la primera mesa no estoy rechazando que me pongan en la última porque ni la primera ni la última me están cambiando porque si me cambia alguna estoy en la dualidad entonces no rechazo que me pongan en la primera no rechazo que alguien me invite un yate porque si yo rechazo que me invite un yate es como hacen algunos que rechazan el premio Nobel, pero ese rechazo al premio Nobel, en realidad dice poco de la persona que lo está rechazando es decir, porque en realidad ¿qué está mostrando? que no necesita el premio Nobel cuando se lo han dado es decir, ¿cuál es el juego psicológico que está haciendo? está en la dualidad el que se lo cree yo creo que tiene que ir a recibir el premio Nobel y no creerse el Nobel pero no rechazarlo el rechazo también es parte de la dualidad así que hay que tener mucho cuidado te vuelvo a repetir de no unir lo extraordinario con lo ordinario es decir, con ese ejemplo del cabalista, si al cabalista lo hubieran puesto en la primera mesa hubiera estado igual que si lo hubieran puesto en la última, y este es digamos, el concepto de crecimiento interior, cuando tú tienes crecimiento interior, las fuerzas externas no te modifican excelente, muy bien explicado muy bien explicado, ahora que justo nombraste al Tikun Malan, ¿puede ser? el Tikun Olam ah, perdón perdón, disculpa hebreo para Tikun Olam rectificación del universo se llama ajá porque me gustaría saber o sea, ¿es lo mismo que el Tikun solo? no, son dos conceptos diferentes aunque interrelacionados el Tikun solo cuando alguien hace Tikun hace rectificación de las energías que están en mi interior en posición negativa y las lleva a posición positiva es decir vamos hacia la virtud de una energía que está mal situada es decir de un desequilibrio hago el esfuerzo de intentar equilibrarlo bien eso sería mi Tikun personal también llamado en hebreo que quiere decir retorno a mi esencia ese es un concepto el otro concepto Tikun Olam es la rectificación del mundo es decir estoy luchando para que el mundo eleve el nivel de conciencia ahora no se puede llegar al Tikun Olam a la rectificación del mundo si nosotros no hacemos primero el Tikun personal porque ¿dónde está el problema? yo puedo tener una serie de personas que digan yo voy a luchar por el Tikun Olam entonces voy a defender que no maten los delfines pero después me veo con mi hermano y le tiro un plato por la cabeza entonces uy cuidado porque esta persona es muy peligrosa está creyendo salvar el mundo pero no se puede salvar a sí misma Tikun y Tikun Olam están unidos yo mientras voy rectificando en mi alma estoy rectificando el universo esta idea de primero rectificar el universo y después mi alma bueno ya ha sucedido con muchas ideologías en el siglo XX ideologías que querían salvar el planeta y luego terminaron las peores dictaduras ¿por qué motivo? porque en realidad no pudieron salvarse a sí mismas mira aquí no es una cuestión de sistema político aquí es una cuestión de que el ser humano falla y no aumenta el nivel de conciencia mientras el ser humano falle y no aumenta el nivel de conciencia todo sistema político va a terminar reflejando el problema del ser humano sea el que sea entonces estamos ante un tema abandonemos la política que nos hace tanto daño porque tampoco nos condujo a ninguna parte solamente a que unos pocos puedan robar en todos los sistemas y desde el punto de vista espiritual entendamos que nosotros tenemos que cambiar para que al final pueda la sociedad cambiar con el tiempo es un trabajo muy lento pero es el único la única tarea que tenemos excelente me encantó que menciones tanto el tema de la política porque es muy interesante que dejemos de dar ese poder a la fuera cuando en realidad está siempre en nosotros así que muy interesante ¿sabes que me gustaría saber y después te puedo hacer una pregunta y después podemos mirar otras más que veo que están haciendo? Sí, por favor aquí estamos genial me gustaría saber el tema de si es posible a través de he leído por ahí que a través de tu fecha de nacimiento se puede saber el nombre de Dios que quiere entiendo que tiene que ver con tu esencia con lo que has venido con lo que vino tu alma a trabajar ¿puede ser? Bueno, a ver la cuestión es la siguiente no es que uno sabe el nombre de Dios hay muchos nombres de Dios en diferentes niveles del universo así que no es que se sabe el nombre de Dios a través de tu fecha de nacimiento astrologicamente se puede ver algún tipo de influencia pero en la cábala hay que tener cuidado con eso porque en la tradición de la cábala en el Talmud también en toda la tradición judía se dice a Israel los astros no le funcionan no tienen poder sobre los astros los astros no tienen poder sobre Israel claro hay que entender a qué llamamos Israel porque Israel no es un pueblo en la concepción de la cábala Israel es yashar el yashar quiere decir en conexión directa con Dios alguien tiene conexión directa con Dios esta persona es Israel una persona en Japón tiene conexión directa con Dios esta persona espiritualmente es Israel así que Israel es una concepción de relación mía con la divinidad en forma directa sin intermediarios dicho esto primero para que la gente entiende este concepto el segundo concepto es a Israel los astros no funcionan qué quiere decir que si uno tiene contacto directo con la matriz todos estos cálculos que nosotros podemos hacer astrológicos pueden fallar todos porque nosotros recibimos directamente la influencia de la matriz pero si nosotros no recibimos la influencia de la matriz los astros sí pueden tener influencia sobre nosotros porque los estamos poniendo de intermediarios por eso el concepto es que nosotros no somos lo que somos porque si somos lo que somos seríamos lo que somos astrológicamente sino nosotros somos lo que hacemos con lo que somos con lo cual la astrología me puede decir quién soy pero no qué voy a hacer con lo que soy lo que voy a hacer con lo que soy va a ser mi relación con la matriz y ahí puedo cambiar el acondicionamiento astrológico es decir la astrología me condiciona el mapa pero luego la ruta que voy a tomar la voy a decidir yo y ahí los astros no me van a no me van a influenciar me pueden influenciar relativamente pero estoy en un contacto con la matriz directamente la matriz es la que está operando sobre los astros teniendo una relación con la matriz directa entonces cuidado la astrología sirve o no sirve claro que sirve pero sirve como un mapa de referencia tipo gps cuando yo luego voy a elegir cuál es la ruta que voy a tomar entonces la ruta que yo voy a tomar no está astrológicamente predeterminada está predeterminada en la matriz es un poco complejo el tema para explicarlo pero espero que se haya haya quedado medio claro entiendo perfectamente entiendo perfectamente vos viniste o sea yo lo que entiendo es lo siguiente tu alma vino a determinada cosa a cumplir determinada o a vivir determinadas experiencias el gps depende de tu libre albedrío hacia dónde te vas a dirigir o sea no quiere decir que sí o sí vayas a tener esas experiencias depende de tu libre albedrío si elegís para el lado ese o para el otro ¿no? lo que pasa es que ese libre albedrío si seguimos profundizando la cosa es un poco más complicada ese libre albedrío es elegir entre la predestinación astrológica y la predestinación de la matriz es decir hay dos predestinaciones lo que nosotros llamamos libre albedrío es elegir entre algo que ya lo hicieron y algo que ya lo hicieron por ejemplo yo entro a un supermercado uno entra a un supermercado y tiene libre albedrío ¿estamos de acuerdo? y va a elegir entre dos productos no sé qué libre albedrío si no hay un tercer producto no lo puedo elegir estoy predestinado a elegir el producto que me pusieron de un lado y el producto que me pusieron del otro así que mi libre albedrío está predestinado alguien podría decir bueno puedo no elegir ninguno de los dos productos pero me voy sin lo que quería comprar entonces ese también puede ser una elección pero en el fondo yo no conozco ese tercer producto entonces claro mi libre lo que nosotros llamamos libre albedrío es un libre albedrío falso porque siempre elegimos algo que está predeterminado siempre elegimos algo que está en el supermercado yo no puedo elegir nada que no existe en el universo por lo tanto yo no estoy no tengo libre albedrío yo estoy predestinado a elegir lo que el universo me pone adelante ¿qué tipo de libre albedrío es? elegir lo que el universo me propone cuando yo querría elegir algo que no está en el universo yo no puedo elegir algo que no está en el universo por lo tanto estoy predestinado a elegir lo que el universo me pone bien wow qué interesante este concepto así no lo había visto nunca muy interesante gracias bueno vamos a ver si querés alguna pregunta veo que hay un montón de comentarios voy a empezar por arriba así no me acá una persona nos dice Natalia llevo un par de meses siguiendo a Mario y estoy muy sorprendida soy muy amante de la física y de la astrofísica y todo lo que existe allá arriba en el universo por un lado y de la filosofía y preguntas gracias Natalia gracias saludos al profesor bueno un montón de mensajes lindos para vos saludos desde Bogotá bien a ver esta pregunta somos energía los átomos son 99,99% de energía perdón pensé que era una pregunta somos totalmente energía la materia es una condensación de la energía bien acá Natalia nos vuelve a preguntar el tiempo no existe a la velocidad de la luz si la matrix puede ir a tal velocidad pues no hay tiempo si es verdad en el infinito no hay tiempo en la matrix de la InSoft no hay tiempo pero tampoco hay espacio y mentalmente nos es muy difícil tener una concepción de no tiempo y no espacio bien te están diciendo que te esperan en Colombia ah bueno envío un saludo espero que llegamos a Colombia este año bien a ver para que hay una pregunta ah esta pregunta ¿cómo se tiene contacto directo con la matriz? bueno en realidad para tener ese contacto directo hay que analizar el alma porque en los diferentes niveles del alma uno va haciendo una ampliación de la vasija lo que nosotros decimos contacto con la matriz en realidad en el fondo no es el contacto con la matriz es la aniquilación dentro de la matriz contacto con la matriz no se puede tener nunca si uno no se aniquila al yo por lo tanto hay una contradicción no puede haber contacto porque no hay un yo con la matriz hay un yo que se disuelve dentro de la matriz entonces en realidad la pregunta habría que reformularla ¿cómo se tiene contacto con la matriz? yo diría no hay contacto con la matriz ahora ¿cómo se llega a la matriz? por aniquilación dentro de la matriz ¿hay un nivel del alma que se aniquila en la matriz? sí hay un nivel de yejidad que es unificación con la matriz ¿cómo se llega a esa aniquilación con la matriz? bueno hay métodos dentro de la cábala para poder hacer esa función con la matriz pero se tiene que estudiar bien bueno ahí está para estudiar con Mario ¿puede ser que después de una anestesia general se cambie de nombre de Dios? no, no los nombres de Dios no tienen que ver con cambios que nosotros realicemos los nombres de Dios tienen que ver con los sistemas de autocontracción los nombres de Dios no cambian lo que puede cambiar es nuestra relación con la realidad pero los nombres de Dios no cambian porque esos nombres de Dios marcan diversas autocontracciones de energía en el universo bien te hago dos más si querés lo que quieras ah bueno bien acá nos preguntan ¿nuestros límites se corren o se rompen? lo mejor no es romperlos es trascenderlos ¿qué quiere decir? subiendo a niveles donde los límites están más expansivos entonces no tenemos que ni correrlos ni romperlos tenemos que subir de nivel para poder expandirnos más es decir si yo subo del nivel de Ruach que son los condicionamientos del alma a un nivel de Neshama que tengo menos condicionantes tengo en ese nivel menos límites a medida que voy elevando mi nivel de conciencia voy encontrando niveles de conciencia con menos límites por lo tanto la pregunta si se corren o se rompen no se rompen ni se corren sino se trascienden a niveles superiores donde los límites son más expansivos genial acá nos preguntan uno de mis amigos acá le pregunta al profesor ¿quién me recomienda para empezar en la cábala desde Cuba? bueno una buena pregunta sí a Cuba están llegando bastantes libros nuestros a través de personas amigas que los están llevando un libro no quiero ser autorreferencial pero bueno un libro para comenzar es Sot22 que es de mi autoría Sot22 el secreto pero hay libros muy buenos de introducción a la cábala de Julie Paradechordi de Editorial Obelisco de Mario Satz que son buenas introducciones al árbol de la vida de Eduardo Madirolas también así que tiene Madirolas un libro sobre el árbol de la vida Sot22 de mi autoría Mario Satz con algunos libros como el árbol de la vida también Julie Paradechordi como una introducción a la cábala así que ahora gracias a Dios en castellano cada vez tenemos más libros de cábala Genial bueno me los voy a tomar en cuenta así así yo también comienzo a inicio acá nos preguntan querido Mario se dice en cábala que la creación fue a través de las letras hebreas energías ¿qué pasa entonces con las demás culturas ya que Dios no hace acepción de personas? Las letras hebreas decodifican energías el hebreo nacía en el 1500 antes de Cristo entonces es imposible que hace 15 mil millones de años se pueda haber creado el universo con letras hebreas las letras hebreas son códigos para poder explicar esa energía no es que se creó H2O y cuando apareció H2O el símbolo del H2O apareció el agua el agua estaba y nosotros pusimos el símbolo las letras hebreas son símbolos de decodificación cualquier cultura puede decodificar como quiera el universo nosotros en la cultura hebrea la hacemos con las letras hebreas pero no es que Dios creó las letras hebreas para creer el universo es que esa información nosotros la decodificamos como letras hebreas Perfecto y hago la última de Natalia que es la chica creo que preguntó sobre lo de la matriz entonces ella dice cuando hablas de contacto directo con la matriz no entiendo a qué te refieres yo le diría que hay un libro que se lo recomiendo para que pueda entender este tema porque ya en una entrevista es muy difícil de explicar hacer respuesta a esta pregunta que es lo que se llama en hebreo Bitul Aniquilación la obra se llama Todo es Dios se la recomiendo de Jai Michelson que es un cabalista americano Jai Michelson explica qué quiere decir contacto directo con la matriz y no qué quiere decir conceptualmente cómo es la experiencia de aniquilación para lograr el contacto directo con la matriz me es como muy difícil explicar una experiencia es decir en una entrevista explicar experiencias es difícil pero sí hay una literatura como esta que yo le digo a Natalia que la puede adquirir Todo es Dios se llama la obra de Jai Michelson donde explica lo que se llama procesos de Bitul también Moshe Hider en su obra La Cábala de Editorial Ciruela también explica procesos de Bitul o aniquilación es una experiencia de meditación que uno la puede alcanzar por la música uno la puede alcanzar en medio de la naturaleza donde el alma se fusiona en un momento con la totalidad y desaparece en su subjetividad pero es muy difícil de explicar porque es una experiencia ¿no? Entonces en tuvo la experiencia inclusive le es difícil de explicar porque como es una experiencia no hay concepto pero es una salida del sujeto no al otro lado en tanto alma porque no es una ni regresión ni sueño lúcido ni viaje astral que ahí se mantiene el alma no no estamos hablando de eso estamos hablando de un momento que es muy pequeño de pocos segundos porque uno no puede estar ahí donde el alma desaparece fusionada en el orden de toda la realidad es difícil explicarla porque hay que tener la experiencia es como explicarle a un hombre lo que es el embarazo yo me puedo explicar el embarazo lo puedo entender pero no nunca tendré no sé si la ciencia avanza la experiencia para quedar embarazado claro sí sí se comprende perfectamente bueno Mario mira yo en este video voy a dejar la información tuya tus redes sociales tu sitio web tu blog el blog de la escuela no sé si querés compartir algo más para que la gente si tiene interés te encuentre o no bueno las actividades ya en la red hay mucho me pueden encontrar donde quieran yo estoy siempre a disposición lo que necesiten puede escribir a la escuela que ahí está Lina Cami que los va a atender y todo el equipo y la verdad muy felices de seguir trabajando de seguir creciendo porque al final como tú decías muy sabiamente lo único que uno se lleva en la vida es este crecimiento nada más lo demás queda todo aquí para herederos que además también morirán con lo cual es un absurdo lo bueno es utilizar la materia como instrumento para crecer en eso estamos qué bueno muchísimas gracias muchas gracias por este tiempo y por todo el regalo que nos has dado con todo tu conocimiento un abrazo a Marisa y bueno la mejor de la suerte es en toda la gira que tienen planeado hacer muchísima muchísima suerte y gracias un placer muy grande gracias gracias y gracias a todos los que nos vieron mil millones de gracias chau 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 chau